No hay más Por más que quieras callar No podrás evitar que tu corazón Hable por ti y me tendrás allí Donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas quizás Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Que te ames a diario, te recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Crearás que tu me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer Pensando en ti y esperando oír esas palabras Amor mío he decidido volver Donde estés, donde estés, entre lágrimas quizás Por olvidarme tendrás, por olvidarme tendrás quizás y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Si te ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él No fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No piensas que con eso Hacerme a tus sentimientos Es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no te vas Porque sois todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Con quien estés, si yo no me acuerdo De mi adolescencia Sé que se te lastimó Hablamos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tengo por ti amor Es que Dios me mandó Para adorar Para toda la vida Siente Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Nena de mi vida Porque no te besó la rosa Y creyó que se marchitó Yo prefiré contigo amor Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida Te doy Ahora entrégate Si yo no tengo por ti amor Es que Dios me mandó Para adorar Para adorar Para adorar Para toda la vida Siempre Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo Y vivo por ti Y vivo por ti Mi linda querida Dime por ti Dime por qué Te vas a levantar la soledad otra vez Es porque es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero Te quiero Por favor Te vas a quedar Porque yo me enamoré Es algo que me rinde a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Siento 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 y vivo Ya no hay más Es que el alma a veces ríe Y a veces sufre Y como llora Dime por qué Te vas a dejar de ganarte Por ti Yo me enamoré Es algo que me rinde a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Que te di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Hoy vive tu recuerdo En mi soledad Mi soledad Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá El amor Que yo tengo Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá El amor Se te ve agotar al de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada Bajo tu mirada De la soledad Hiriéndote Muchachita Uuuu De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita Uuuu De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí Todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Música Música Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Uuuu De ojos tristes Música Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Música Yo también Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya te huí Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Que sonríe nuevamente Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Música 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 Música